Lucía Méndez sorprendió a los usuarios de redes sociales al aparecer con una nueva apariencia que no dejó del todo convencidos a los internautas, por lo que el novedoso look de la diva mexicana desató las burlas, pero si aún no sabes cómo luce la actriz te mostramos las fotos que causan revuelo entre sus fanáticos, no es la primera vez que Lucía Méndez es criticada por su apariencia, debido a que desde hace varios años se realiza tratamientos estéticos y cirugías que han cambiado la diva de la televisión, Lucía Méndez reapareció en sus redes sociales con una nueva apariencia física, la actriz se veía con unos años menos y una nueva nariz, pero esto no impidió las burlas de los usuarios que no la perdonaron, ya se le pasó la mano, ya que le baje al botox, en las fotos se puede apreciar un cambio radical en las expresiones de Lucía Méndez, quien a sus 67 años continúa muy activa en las redes sociales con su música, que falta de respeto no aceptar el paso de los años, hasta el momento ni la actriz ni su departamento de prensa han aclarado o desmentido la información o las fotos sobre su nueva apariencia que desató las burlas en redes sociales.